Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía peronista. Capítulo 6. El fin de la inocencia. Esa tarde, el impacto de la desaparición de Aramburu fue tan devastador que una multiplicidad e hipótesis estalló en torno a su sentido. En el repaso de los hechos resultaba increíble que un general que salía del brazo con dos militares, en una actitud firme pero amistosa, según declararon las empleadas de la boutique Matisse, fuera víctima de un secuestro. ¿Por qué su esposa hizo pasar a los presuntos secuestradores a su departamento, les ofreció café y después se fue a hacer las compras? ¿Por qué Aramburu no se resistió y se fue a la vista de todos? Remarcaban los que ponían en duda la autenticidad del secuestro. Durante los últimos meses, Aramburu había mantenido casi a diario reuniones con el establishment liberal de la política y el ejército y con los dirigentes peronistas más conciliadores. Se presentaba como la carta de recambio del régimen de Honganía, que no había podido reacomodarse luego del cimbronazo que produjo el cordobazo. Aramburu pensaba que una salida electoral iba a desalentar el desarrollo de los grupos armados e impedir el progresivo corrimiento de la sociedad hacia la izquierda, pero era improbable que ese tablero institucional, que se esculpía en las sombras de Honganía, reservara un lugar para el retorno de Perón. Sin embargo, ambos intercambiaron dos cartas por intermedio de Ricardo Rojo en 1969. El diálogo continuaba. En la mañana de su secuestro, a las 11, Aramburu había citado a Rojo a su departamento. Para los allegados de Aramburu, esa tarde, el primer responsable de su desaparición era el ministro del Interior, general Francisco Imás. Sara Herrera, su esposa, se negó a recibirlo cuando quiso interiorizarse del caso. A su vez, desde el Ministerio del Interior, dejaban trascender que Aramburu había fingido un secuestro para crear una conmoción en el país y luego ponerse a la cabeza de un golpe cívico-militar. Ese mismo viernes apareció el Peugeot 504 Blanco, con el que se llevaron al general. Fue a las 3 de la tarde, cerca de la facultad de Derecho. Había sido robado de un garage de Floresta, junto a una camioneta roja dos días antes. Por la noche, la policía decía que había dispuesto 20.000 hombres y varios helicópteros en busca del militar secuestrado. Las líneas de investigación se abrieron en todas las direcciones. Decenas de militantes de las más contradictorias ideologías fueron apresados. Entre ellos, Susana Valle, la hija del general fusilado por Aramburu, que había dejado una corona mortuoria en el frente de su edificio en 1969. Licastro y Fernández Baloni resultaron de los primeros sospechados, pero fueron liberados tras un careo con la esposa del general raptado. La requisa policial obligó a dispersarse a los cuadros de Jaén. Pero Galimberti tenía intenciones de presentarse a Coordinación Federal antes de que lo detuvieran. Creía que ese acto proclamaba su inocencia. Arturo Jauretche lo detuvo. Usted está loco, le dijo. Nunca hay que presentarse. Pero si nosotros no tenemos nada que ver, don Arturo. No importa. Se lo van a encajar a usted y lo van a meter preso. Tiene que fugarse. Hágame caso. ¿A dónde? inquirió Galimberti. A cualquier lado menos al campo. Ahí lo primero que hacen cuando ven un forastero es delatarlo. Escóndase en la ciudad hasta que el caso se aclare. En la noche del viernes 29, por gestión de Patricia Schneider, Galimberti consiguió refugiarse en el departamento de Emilia de Not. Las dos amigas militaban en Jaén y provenían de familias acomodadas. Patricia ofrecía su casa quinta de San Isidro para las reuniones y a veces conseguía el departamento en once de su tío, el director del teatro Cecilio Madanes. La familia de Not tenía campos en Bahía Blanca, pero ella ubicó al líder de Jaén en un departamento de Juncal y Montevideo, justo al lado del edificio donde vivía el ministro Imás. El sábado 30 de mayo el comando militar Generación Tacuara dejó una carta en la sacristía San Ignacio. Ofrecía el trueque de Aramburu por los detenidos del brote guerrillero de Taco Ralo y el policlínico bancario. Eugenio Aramburu, el hijo del general, le pidió al comandante en jefe del ejército Alejandro Lanuce que permitiera liberar a los terroristas encarcelados a cambio de mi padre. Lanuce se sorprendió con la propuesta. Tu papá no hubiera actuado así, no me pidas que le lleve esa proposición a Honganía, lo reprendió. El país vivía un gran desconcierto, de modo que cuando el comunicado del comando Juan José Valle de Montoneros apareció detrás del espejo del bar Albor II de Belgrano, todos pensaron que era un intento de capitalizar una acción que no les pertenecía. Decía, Perón vuelve. Buenos Aires, 29 de mayo de 1970. Comunicado número 1. Al pueblo de la nación. Nuestro comando a las 9.30 detuvo al teniente general Pedro Eugenio Aramburu a los fines de someterlo a juicio revolucionario. Oportunamente se darán a conocer las alternativas del juicio y la sentencia dictado. Perón o muerte, viva la patria. Comando Juan José Valle, Montoneros. Para los servicios de inteligencia en 1970, Tacuara ya no existía y bajo el nombre de Montoneros no tenía ninguna persona fichada. En la casa de gobierno corrían las versiones. Una indicaba que Aramburu estaba secuestrado en una casa de Avellaneda cerca de la avenida Pavón. Onganía recibió el dato de un asesor de presidencia y lo comunicó al servicio de informaciones del ejército. No les pareció una pista muy creíble, pero después de algunas reuniones se montó un operativo en esa dirección. Según testigos presenciales, los secuestradores abandonaron la casa media hora antes de que llegara el ejército. Esta versión alimentó las sospechas del presidente sobre la responsabilidad de Lanuce en el secuestro. Onganía fue revelando su impotencia para resolver el caso y pagó el costo político. Después de diez días de detenciones, intrigas y pistas falsas, Lanuce promovió un golpe. Sin embargo, no consiguió el apoyo de la totalidad de los mandos del ejército para tomar el poder y no tuvo más remedio que llamar al general Roberto Marcelo Levingston, que estaba destinado como agregado militar en Washington, y ofrecerle la presidencia. Para los medios de prensa, la convocatoria del ignoto general fue un problema. Levingston era un ex oficial de la CIE y no existían fotos suyas en archivo. El 13 de junio, cuando Levingston asumió la presidencia, Aramburu continuaba desaparecido. Por intermedio de raventos, Gallimberti logró sentar su opinión sobre el cambio de gobierno desde su refugio en panorama. No es más que la lucha por el poder entre distintos personeros del régimen. A los jóvenes argentinos comprometidos con la causa de la emancipación nacional y la liberación social, el cambio no nos afecta. Sabemos que, rota la careta comunitarista, el imperialismo se apresta a mostrarnos ahora a sus figurones liberales. Si los conoceremos, son los viejos mazones. A esta altura de 1970, la visión política de Gallimberti ya trascendía su propia agrupación. Siempre se mantenía atento al contacto de otros ambientes sociales. Así conoció a Diego Muñiz Barreto. Fue el hombre que mejor financió su carrera política y que le facilitó todos los caminos para que conociera al general Perón en Puerta de Hierro. Fue una relación que lo encandiló. Muñiz Barreto era un clásico exponente de la oligarquía antiperonista, con una particularidad. Odiaba a su clase porque decía conocerle sus vicios y miserias. En los años 50 vivía en una mansión de casi una manzana en Barrancas de Belgrano. Tenía nueve mucamos polacos a su servicio. Su padre, Antonio Muñiz Barreto, era dueño de una de las tres colecciones de arte colonial más importantes del país. La fue atesorando con viajes a mula por municipios, museos e iglesias del altiplano latinoamericano, en un tiempo en que las clases pudientes se desprendían de sus reliquias. En la década del 50, a Diego Muñiz Barreto no le interesaba el arte. Estaba obsesionado con la idea de voltear a Perón. Trabajó a tiempo completo contra la tiranía. Colocaba una barrita de gelinita en un tubo de desagote y lograba crispar los nervios del ambiente político. Cuando la policía lo buscaba, se exiliaba en Uruguay, junto a otros civiles conspiradores. Una vez, cuando tenía 20 años, en 1955, cruzó el río de la Plata con un bote a remo, desde Colonia hasta la zona norte de Buenos Aires. Llevaba 20 kilos de gelinita. Tenía un objetivo específico, volar la escuela superior de conducción peronista. Armó un plan. Dado que la entrada del edificio estaba custodiada por un agente de policía, empezó a frecuentarlo. Cuando sintió que se había ganado su confianza, lo invitó a tomar una cerveza en el bar de la esquina de Corrientes y San Martín. En tanto, su grupo operativo ingresaba al edificio. En medio de la charla amable entre Muñiz Barreto y el policía explotó la bomba. Más de 200 bustos de Perón se despedazaron y entre los escombros se encontraron un mechón de pelo que había pertenecido a Evita. Cuando lo contaba, Muñiz juraba que, antes de escaparse, había pagado la adición. El primer contacto de Muñiz Barreto con Jaén lo consiguió Ernesto Jauretche en 1969, cuando colaboraba en El Economista. Entonces, Muñiz trabajaba junto a su amigo Roberto Bobby Roth, el secretario legal y técnico de la presidencia de Honganía. Tenían un búnker en la Casa Rosada, desde donde operaban contra el ministro de Economía, Krieger Basena. Se oponían a la transnacionalización de la economía. Un caso emblemático fue su lucha contra la empresa Swift-Deltec, que, con las compras de pequeños frigoríficos locales, conformó un pool que controlaba la exportación de carnes y que gozaba de los subsidios del Estado. A través de sus contactos en el CIE, Muñiz Barreto y Roth recibieron el dato de que el propio Krieger Basena intentaba el director, integraba el directorio del TEC, así como también un primo del general Lanusse, el teniente coronel Enrique Holmberg Lanusse. Esa información se la pasaron a Ernesto Jauretche, que la publicó en El Economista. Luego del escándalo que generó el artículo, lo despidieron. El contacto con Muñiz Barreto lo reactivó Raventos, en 1970. Luego de reportearlo para Panorama, le pasó la novedad del encuentro a Galimberti. Te va a interesar conocerlo. Es un tipo de guita, muy refinado. Tiene una mujer hermosísima. Enganchémoslo, que nos puede ayudar. Muñiz Barreto ya no estaba en la secretaría. Lo había echado Lanusse antes de que cayera a Unganía, pero mantenía una fuerte influencia sobre las corrientes nacionalistas del ejército. Su peor enemigo era el sector liberal que precisamente encabezaba Lanusse. Para esa época, Muñiz Barreto ya disponía de su herencia familiar, la colección de arte, campos de 7.000 hectáreas en Córdoba, empresas agropecuarias y pesqueras y acciones en el banco Torkins, cuyo presidente del directorio era su tío Benjamín. Todo ese capital económico y su influencia militar y política estaba dispuesto a utilizarlo contra Lanusse. Fue tan riguroso en su plan de batalla que empezó a alentar el regreso de Perón. Sabía que era el único que podía enfrentar las aspiraciones presidenciales de Lanusse. El día que encontró al líder de Jaén, Muñiz Barreto quedó muy conforme con su hallazgo. Encontré un tanito con inquietudes. A todo le pone el eslogan de Emancipación Nacional. Está con otros muchachos. Tiene buenos sentimientos, pero no saben un carajo de nada. Son doces aparrastrosos. Tenemos que darles contenido, le explicó a Bobby Roth. Para Galimberti, que caminaba las calles lindando la pobreza, que alguien con tanto dinero se ocupara de él, le parecía una fantasía. Durante algunas noches, Muñiz Barreto le invitó a cenar en su departamento de la calle Basavilbaso, 1219, en Retiro. Se permitía cocinarle gruesos bifes de lomo a la pimienta, rociados con vinos portugueses que sacaba de una bodega. Conversaban hasta la madrugada. Al poco tiempo, Muñiz Barreto le compró un sobretodo en James Mart y le alquiló una oficina en Tucumán y Florida, plena city porteña. Fue la primera sede nacional de Jaén. Nadie nunca había hecho tanto por ellos. Dieciocho días después de la asunción de Levingston, Montoneros ofrecía la segunda señal pública de su existencia, la toma de la calera, a 23 kilómetros al norte de la capital cordobesa. Con cuatro comandos de alrededor de 25 militantes, coparon y destruyeron los equipos de comunicación del correo, redujeron y encarcelaron a los policías de la comisaría, ingresaron a los tiros a la sucursal del Banco de Córdoba, se llevaron 26.000 dólares y pintaron el edificio municipal con la consigna Perón o Muerte. El agente Manuel Arguello fue el único herido. Por una infeliz coincidencia era el mismo al que Montoneros le había disparado en un asalto al mismo banco en diciembre de 1969. La operación militar de la calera tuvo una hora y media. Duró una hora y media. Los cuatro comandos se fueron en un móvil policial conducido por Capuano Martínez, que les abría el camino con el ulular de la sirena. Del último de los autos que emprendió la retirada tiraban clavos Miguelitos, mientras por los altoparlantes se pasaba la marcha peronista. Fueron hacia Villa Allende. Un desperfecto mecánico frenó la fuga del Rambler, de Luis Lozada Caeiro y José Antonio Fierro, dos montoneros nacidos en familias de Alcurnia cordobesa. Estaban con un bolso lleno de armas. Un policía que había salido en su búsqueda los detuvo y por el testimonio de uno de ellos obtuvo un dato vital. La ubicación de la casa que alquilaba el líder de montoneros, el gordo Massa, en Los Naranjos. Había participado del operativo por la mañana y justo salía a comprar cigarrillos. Lo balearon. Estuvo un mes convaleciente en el hospital antes de morir. Ignacio Vélez, Nacho, fue herido en el estómago. A partir de ese momento, todos los nombres de los miembros y colaboradores de la organización que Massa había fichado en clave en unas tarjetas fueron descifrados. Hubo 140 detenciones. Una semana más tarde se revelarían los integrantes de la célula porteña de montoneros. Las fotos de Arrostito, Firmenich, Aval Medina y Ramos fueron pegadas en la vía pública con pedido de captura. Después de la calera, los militantes montoneros tuvieron que escapar como pudieron. Parte del grupo de Córdoba se refugió en la zona de Reconquista Santa Fe, aprovechando los contactos del abogado Roberto Perdía, que trabajaba con los hacheros de la selva chaqueña. La célula porteña se alojó en una casa que ofrecieron las FAP en Buenos Aires. En forma accidental, Fernando Aval Medina hirió a uno de sus anfitriones en una práctica de tiro. Montoneros también consiguió una infraestructura de reserva en Buenos Aires. Existía un grupo con el que mantenían conversaciones desde los tiempos de cristianismo y revolución. Lo lideraba José Sabino Navarro, de la Juventud Obrera Católica, que había sido delegado de Esmata en la fábrica Deus Cantábrica, hasta que el dirigente José Rodríguez lo echó del gremio. Junto a Sabino militaba Carlos Hoberts, pingulis, que estudiaba en la Universidad de El Salvador y hacía trabajo político en las villas. Gustavo Lafleur, de la Juventud Revolucionaria Peronista, y el petiso Amorín, un médico de La Plata. El principal sostén económico del grupo fue un ex-seminarista, el abogado Juan Carlos Falaschi. Solían utilizar su casa quinta en González Catán para reuniones políticas, mientras sus siete hijos jugaban en el parque. Luego del copamiento a la calera, Montoneros refugió al cuñado de Norma Rostito, Carlos Maguid, en González Catán. Pero al cabo de una semana, el redactor del noticiero de Canal 11 y poeta desoyó la alerta y volvió a su empleo. Fue detenido en la puerta del canal. Enterado de la detención, Sabino Navarro, que había resguardado a Firmenich, propuso recuperar sus pertrechos de la casa quinta ante el temor de que Maguid lo delatara. Al amanecer, el grupo se aproximó por un baldío trasero. Firmenich iba último, demorando el paso. Cuando lo vieron a 30 metros de distancia, le chistaron para que avanzara. No pensaron que tuviera miedo, pero por algunas actitudes extrañas a sus espaldas, lo llamaban el gordito boludo de los montoneros. Cuando llegaron, la custodia policial estaba en la puerta y tuvieron que escapar por el lugar que habían llegado. En el allanamiento a la quinta, la policía detectó a la célula de Sabino Navarro. Cayeron todas sus relaciones. Hobart fue descubierto porque había sido su garante en el crédito de una heladera. El grupo entró en la clandestinidad y decidió su ingreso a montoneros. Hasta unos meses antes estaban por militar en la FAP. De ahí a encontrar a Aramburu, a la policía le bastó un paso. El 16 de julio encontró su cadáver enterrado en el sótano del casco de estancia de los padres de Carlos Ramos, en Timote, provincia de Buenos Aires. Galimberti mantuvo su primer contacto con montoneros a través de Carlos Hobart, aunque éste le aseguró que pertenecía a la juventud revolucionaria peronista. Iglesias, una activista de la Asociación Cristiana de Jóvenes, se contactó con la socióloga María Cristina Cubiló, que militaba en Jaén. Ella le trasladó el mensaje a Galimberti. Alguien quería verlo. Acordaron la cita en el bar Toulon de Coronel Díaz y Santa Fe. Hobart ya estaba clandestino. Debió abandonar su militancia pública en El Salvador y filosofía y letras. Llegó con una persona de custodia, que se mantuvo alejada en otras mesas. Después de algunos minutos de conversación, le preguntó a Galimberti si Jaén podía ofrecer la cobertura política a sus acciones y cederles armas cortas, porque las estaban necesitando. Galimberti salió confundido del bar por el nivel de organización que aparentaba su interlocutor. Hobart le reclamó reserva absoluta del encuentro. Lo volvería a llamar. A pesar de la conmoción que generó el conocimiento de la muerte de Aramburu, Levingston presentó el hallazgo del cadáver como un logro de su gobierno, pero los grupos armados empezaron a perturbarlo. También el nuevo presidente se negó a levantar la proscripción política. El peronismo cumplía 15 años de proscripción. El 30 de julio de 1970, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, tomaron durante una hora la comisaría, el banco y la central telefónica de Garín, un pueblo ubicado a 40 kilómetros de Buenos Aires. Se llevaron armas, uniformes y 700.000 pesos moneda nacional. El cabo de policía, Fernando Zuling, resultó muerto de un balazo en el estómago. En la mañana del 27 de agosto, el grupo Ejército Nacional Revolucionario, ENR, que luego se identificaría como brazo armado de descamisados, liquidó de 14 disparos al sindicalista José Alonso a la salida de su casa en Belgrano. La operación duró 55 segundos. Lo consideraban un instrumento del imperialismo que quería integrar la clase trabajadora peronista a ese proyecto. El mismo objetivo del Lobo Bandor, según el comunicado del ENR. Aunque todos sus cuadros se mantenían en la militancia pública, Jaén también se preparaba para la insurgencia. En agosto de 1970 empezaron a viajar en micro hasta el campo de Cololo, Neira, en Bahía Blanca, que recibía a la muchachada con simpatía. Comían asado, se divertían y después discutían la actualidad política hasta bien entrada la madrugada, con algún coronel del ejército de la zona, que invitaba a Neira. Al otro día, cuando amanecían, Cololo ya les había preparado las armas y municiones para practicar tiro en el campo, en tanto él se ocupaba de escribir poemas gauchescos en el casco de la estancia. A lo lejos sonaban los estampidos. Jaén avanzó en su relación con la prensa. En agosto de 1970, la revista Análisis les publicó dos tercios de página con una pequeña foto de Galimberti y otra de Jauretche. El sobrino de don Arturo empezó a ganar espacio en la conducción porque se mostraba más dispuesto que Raventos a participar en tareas de insurrección. Además, el secretario general de Jaén, Barrientos, no podía mostrar su cara. En el artículo, Galimberti y Jauretche presumían de liderar el grupo más numeroso de la juventud peronista en la capital federal. Sus adversarios juveniles decían que la agrupación tenía más letras que militantes. Galimberti hizo una apocalíptica advertencia sobre los rencores que generaba la prohibición política. El problema es si las fuerzas armadas van a entregar o no el poder a quien venza en una limpia contienda electoral. Es fundamental que, en este punto, los militares no se equivoquen. Tenemos una experiencia que no olvidaremos, la anulación de las elecciones del 18 de marzo de 1962. Por eso, el queretino ajedrez de las proscripciones le seguirá ineluctablemente la guerra popular. Seducido por el vértigo que tomaban las acciones armadas y los contactos clandestinos, Galimberti descubrió el desarrollo interno de su agrupación. No previó que Chacho Álvarez, que crecía en la facultad a la sombra de Carri, iba a sorprenderlo con una conspiración interna. En los primeros meses de 1970, Álvarez había empezado a conversar con algunos cuadros que se sentían disconformes con la conducción de Galimberti. Ya no tenemos espacio para la discusión política. Todas las decisiones importantes se toman al margen de la estructura y él hace relaciones públicas con todo el mundo para su crecimiento personal, criticaba Chacho. Además de su personalismo, le cuestionaba que enredara a Jaén con sectores nacionalistas y radicales para la construcción del movimiento nacional. Álvarez pensaba que Jaén debía definir una posición peronista más ortodoxa y de izquierda. Además le preocupaba que Galimberti tomara contacto con montoneros de manera personal, como había trascendido. Temía que involucrara a la agrupación en la violencia armada. Con reuniones en su departamento de recién casado, que alquiló con la ayuda de sus suegros en Palermo, Álvarez consiguió reclutar para la ruptura interna al turco Mitre, Lucho Guistaz y Alberto Iribarne, del Frente de Derecho. A Coco Estela y su esposa, Mirta Grosso, Patricia Schneider, Claudia Prince, Lidia Zarelegui y otros cuadros de filosofía y letras. Con la rebelión en marcha, Chacho Álvarez y su grupo pidieron una cita con el líder de Jaén. Querían comunicarle su decisión de irse. Galimberti fijó el encuentro en el departamento de Ernesto Jauretche y la negra Roldán en Avellaneda y Artigas, Flores. Algunos fueron con ciertos temores. No sabían cómo iba a reaccionar Galimberti en las reuniones, siempre dejaba entrever su arma. Chacho Álvarez también fue armado. En ese tiempo, los militantes más comprometidos nunca abandonaban su pistola. Galimberti se desayunó ahí mismo de la ruptura. Chacho Álvarez dijo que su decisión de separarse era irrenunciable y que iban a conformar a una agrupación alternativa con el grupo rebelde. Llevaba dos años militando en Jaén y si bien elaboraba documentos y aportaba ideas en los plenarios, su rol no era protagónico a la hora de las decisiones. En un momento, la discusión abandonó los trazos generales. Se hizo más exhaustiva. Chacho Álvarez le criticó a Galimberti sus relaciones con la alta burguesía. «Una organización tiene que construir poder popular», le dijo con tono de reproche. Galimberti respondió enojado. «Vos sos un fraccionista y todo lo que nace con mentalidad de fracción muere fragmentado. La política no es así. Si vos querés construir poder, tenés que construir alianzas». Chacho Álvarez se fue con casi una docena de militantes más de un tercio de Jaén y lideró su propia agrupación, la Fuerza para la Organización Revolucionaria Peronista, FORPE, con base en la facultad y dos frentes barriales en Saavedra y Munro. Al poco tiempo, Montoneros continuó el contacto con Galimberti. Fue a través de Jesús María Luján, el gallego Willy, un estudiante universitario cordobés que había participado en la calera pero que se mantenía en la superficie. Le dijo que Pingulis quería verlo otra vez. La cita no era en el Toulon, sino en un bar de Huilde. Montoneros quería profundizar la relación con el líder de Jaén. Galimberti le pidió a Ernesto Jauretche que lo acompañara. A pesar de que al sobrino de don Arturo a veces le criticaban algunas falencias en su capacidad de trabajo, Galimberti lo respaldaba en nombre de la unidad de grupo. Cuando llegaron al bar de Huilde tuvieron que cumplir una seguidilla de postas para dar con la cita clandestina. Tomaron un papel detrás del espejo que indicaba tres cuadras a la izquierda, dos a la derecha. En la esquina, una persona que leía el diario a la espera de un colectivo les avisó. Sigan hasta la lechería, doblen y caminen que van a recibir un nuevo aviso. Galimberti y Jauretche respetaron la orden. Iban por una vereda sobre mano derecha cuando desde una camioneta peulló 404 rojas les gritaron. Suban a la cabina de atrás. El vehículo casi no detuvo su marcha. Galimberti y Jauretche se metieron bajo la lona. La camioneta dio vueltas durante 20 minutos hasta que se estacionó en el garage de una casa. Apenas corrieron la lona y bajaron, Galimberti sintió que entraba de perdedor a la reunión. Confiaba que era una cita real y no una trampa de los servicios, pero por el grado de compartimentación con el que lo llevaron, comprendió que iba a conocer a los miembros de una agrupación muy diferente a la que él comandaba. Entraron al living y se toparon con dos de las personas más buscadas del país. Norma Arrostito, entonces apodada la flaca, Irma o Gabi, de pelo corto y negro, menudita, pero capaz de perforar a balazos a cualquiera después de un gesto amable. Carlos Capuano Martínez, Luis, un morocho delgado con tonada cordobesa y pinguli hobert. En ese momento Galimberti fingió no conocerlo. En cambio, cuando lo saludó, Jauretche se sintió un imbécil. Había hablado varias veces con él y lo despreciaba. Le parecía un zurdito pajero. Social cristiano, un petardista engreído con posturas inaceptables. Era su cobertura pública. Ahí se enteró que pinguli formaba parte de la agrupación que en nombre de la justicia popular había fusilado Aramburu, el hombre más odiado del peronismo. En la casa de Huilde, Galimberti recordó cuando Fernando Aval Medina, que vendía libros de nacionalistas en la editorial Pleamar, le preguntó en el estudio de Ortega Peña cuánta gente tenían. En ese momento pensó que respondía a algún servicio de inteligencia. Ahora comprendía que era un sondeo para incorporarlo a su organización guerrillera. Se arrepentiría durante mucho tiempo de su vida por no haber sido parte del grupo fundacional. El encuentro duró dos días, pero a las pocas horas Galimberti y Jauretche se sentían encerrados. Montonero necesitaba que hicieran la cobertura política de sus acciones. Jaén era una agrupación pública, bien o mal, reconocida en distintos ámbitos. Montoneros era un grupo clandestino. En la facultad no los conocía nadie. No tenían diálogo con dirigentes de agrupaciones peronistas. Después de lo de Aramburu, toda la policía y las fuerzas armadas les estaban encima. Podían caer en cualquier momento. Los iban a matar a todos. Pero ahora los tenían frente a ellos y les proponían un acuerdo a futuro a cambio de algo urgente, que los ayudaran a sobrevivir. Galimberti y Jauretche se quedaron solos conversando en voz baja en una pieza. Algunas personas entraban y salían con la cabeza tapada con toallas. Si estos tipos sobreviven a lo de Aramburu, nos pasan por arriba, Ernesto, dijo Galimberti, y nos piden que nosotros les regalemos nuestro espacio político para que no los maten a ellos y después nos cojan a nosotros. Jauretche seguía en silencio. Además, si nosotros los apoyamos públicamente, perdemos todo. Tendríamos que pasar la clandestinidad. Nos quieren cagar, concluyó. Pensemos qué pasa si decimos que no, dijo Jauretche. Podemos decir que no, y si decimos que no, quién sabe si salimos con vida de acá adentro. Pará, Ernesto. Nosotros somos dirigentes públicos, conocidos, no nos van a tocar. Estos mataron a Aramburu, boludo. ¿Vos pensás que se van a preocupar? ¿Van a preocuparse por nosotros dos? Dejate de joder. Si no aceptamos lo que nos proponen, de acá no salimos. Si nos vamos sin un acuerdo, van a sospechar que queremos delatarlos. Hay que armar algo, dijo Galimberti. Ya nos tienen acá adentro, ya nos cagaron, pero además, si no los ayudamos nosotros, algún otro grupo les va a ayudar, van a conseguir otros aliados. Eso es cierto. Estos quieren ser la vanguardia revolucionaria. Tienen otros métodos, otra organización. No andan con cocos ni boludeces. Deben tener elites de combate, se deben entrenar en Cuba, supuso Jauretche amargado. Galimberti y Jauretche se fueron aturdidos de la casa con un acuerdo inmediato y otro a largo plazo. Jaén no descalificaba sus acciones en público y empezaban a construir juntos una relación clandestina. Además, como una manera de solidarizarse, Jaén le haría llegar algunas armas de puño y una de las dos ametralladoras PAM con las que contaban. Pocos días después de esa reunión, Montoneros recibió otro fuerte golpe. El lunes 7 de septiembre de 1970, Fernando Aval Medina y Carlos Ramos cayeron en William Morris, a dos cuadras de la estación. Habían establecido una cita en la pizzería La Rueda con el cordobés Luis Rodeiro para reorganizar los contactos en su provincia. También estaba Sabino Navarro. Un vecino alertó a la policía denunciando movimientos sospechosos. Una comisión policial ingresó a la pizzería. Aval Medina cayó bajo las balas mientras respondía el fuego con una ametralladora UCI. Se la había robado al custodio del Banco Galicia de Ramos Mejía una semana antes. Ramos hacía fuego desde uno de los dos autos que custodiaba la cita. Murió con el estallido de una granada. Rodeiro, que estaba desarmado, fue detenido. Sabino Navarro y Capuano Martínez lograron escapar. Cuatro policías resultaron heridos. El 11 de septiembre, los sacerdotes Carlos Mujica y Hernán Benítez, ex confesor de Evita, rezaron un responso en la chacarita por las almas de los militantes montoneros. En su discurso, Benítez dijo, nacieron y creyeron y crecieron, oyendo pestes del peronismo. ¿Qué los lleva a reaccionar contra el medio social en que se acunaron? La convicción de que sólo la violencia barrerá la injusticia social. Fueron asesinados por la nación, que no supo comprenderlos, darles un camino, calmar su sed de justicia. También habló el hermano de Fernando, Juan Manuel Aval Medina. Ahí lo reconoció Galimberti. El general Perón envió una corona desde Madrid. Casi un centenar de sindicalistas y dirigentes peronistas y de izquierda acompañaron los féretros. En forma casi simultánea, el escritor Jorge Luis Borges habló en el homenaje a Pedro Eugenio Aramburu en el cementerio de la Recoleta, invitado por la agrupación Democracia Argentina. Dos veces conversé con Aramburu, dijo, y en esos pocos minutos me formé una impresión que no podría olvidar. Caballero frontal, hombre firme y suave a la vez, de extremada cortesía y gran voluntad. Luego ocurrió ese hecho atroz que integra la parte negativa de nuestra historia, junto a la primera tiranía y la mazorca, y los horrores de la segunda tiranía con sus persecuciones, la prensa amordazada y las proscripciones, dijo antes de hincarse y depositar flores en la tumba del general muerto. Después de la caída de sus cuadros fundadores, Sabino Navarro pasó a ser el número uno de la organización. Era el más peronista de los montoneros. Los seguían en la jerarquía Firmenich, Capuano Martínez, Hobert y Arrostito. Estaban casi aislados y con pocos recursos. El asalto al Banco de Galicia les había permitido alzarse con 36.000 dólares para alquilar algunas casas operativas. Sabino dormía en un departamento de un ambiente en la calle Billingsburg, en Barrio Norte, junto a otros militantes con sus parejas. Propuso movilizar los pocos cuadros que quedaban hacia el interior del país, como única forma de supervivencia, antes de que los exterminaran. Salió a buscar nuevos militantes y combatientes. Yo soy montonero, vengo a organizar la juventud peronista en este pueblo. Se presentaba ante viejos militantes de la resistencia. La referencia de Aramburu era su mejor carta de presentación. El crimen había sido festejado en los barrios pobres. Al tiempo que estrechaba su vinculación clandestina con montoneros, Gallimberti se ganaba la simpatía de la alta sociedad. Muniz Barreto, que lo había adoptado como su hijo político, lo invitaba a las cenas sociales junto a su esposa María Teresa Escalante Duau. Le presentaba a militares de la SIDE o el CIE, entre ellos los generales ibérico Saint-Jean y Hugo Meatelo, dirigentes agropecuarios del movimiento Campo Unido, empresarios nacionales y otras personalidades ilustres de la clase Patricia. Gallimberti los saludaba sonriente y cenaba junto a ellos. A veces el mismo presidente Levingston, quien gozaba de la amistad del matrimonio, llamaba por teléfono a su departamento. Muniz Barreto estaba al tanto de sus movimientos porque el edecán Palacios le reportaba la información diaria sobre la Casa Rosada. Pero en la relación social con el presidente había un interés adicional. Levingston se sentía atraído por la belleza de la señora Duau. Algunas noches, Gallimberti presenciaba algunas discusiones caseras del matrimonio durante la cena. Ella le recriminaba a su marido que sus ancestros portugueses hubiesen poseído plantaciones esclavistas en Bahía y él le retrucaba que su bisabuelo había instalado el almacén de ramos generales en los campos de su familia. Por entonces, Muniz Barreto, que estaba a la pesca de militantes para conspirar contra Lanuce, también promovía la formación teórica. A fines de 1960, el mejor lugar para adentrarse en el estudio del marxismo era en una casa en Cangallo, casi esquina Callao, donde Raúl Ciarreta daba sus grupos de estudio y apuraba una traducción propia del capital. En el departamento de Muniz Barreto, en cambio, se estudiaba la filosofía de Hegel. Las clases las impartía Raúl Panuncio, un profesor de filosofía y letras, que también abordaba la fenomenología del espíritu. Sus cursos eran casi obligatorios para los estudiantes que, con dedicación y esmero, deseaban ganarse un lugar en el mundillo intelectual. Galimberti no quería perderse las clases. En una de ellas conoció a María Julia Alzogaray, la sobrina del general Juan Carlos Alzogaray, que había desalojado a Ilía de la Casa Rosada. Entablaron una breve amistad. A Galimberti no le gustó porque la veía un poco gordita y apagada. Le resultaría mucho más interesante cuando retomaron el contacto 20 años más tarde. Sin embargo, para Galimberti fue mucho más favorable a sus deseos la relación con Maxine Molinex. Era una universitaria inglesa, de izquierda, rubia y muy delgada, de 22 años, que apareció una noche junto a su novio en el departamento de Muniz Barreto. Ella estaba preparando un reportaje sobre la Argentina para el Daily Telegraph. Muniz le presentó a Galimberti para que tuviera una visión política más completa. La joven trotskista quedó cautivada con el líder de Jaén. El coronel retirado Luis César Perlinger, entonces director de turismo de Levingston y amigo de la anfitrión, les ofreció un programa de viajes por el interior de la Argentina. También con el apoyo de Muniz Barreto, hacia fines de 1970, Galimberti promovió ciclos de charlas con la impronta del Club Colegial del Instituto Sarmiento, pero bajo el nombre de Aportes para la Emancipación Nacional. Se desarrollaban en la sede de Jaén dos veces a la semana. Galimberti se reservó el cierre del ciclo, expuso acerca de la necesidad de una organización revolucionaria de masas en la lucha por la emancipación nacional. Hacia los últimos días de 1970, la violencia política iba creciendo, pero todavía ocupaba las páginas policiales de los diarios. El 7 de diciembre, el Ejército de Liberación Nacional entró a punta de pistola a una empresa constructora de Martínez, mientras se ensobraba el dinero para el pago de la quincena. Esto es un asalto, pero no somos ladrones, la plata es para Perón. Los militantes de agrupaciones armadas reducían a los policías de calle, robaban ametralladoras y uniformes en los destacamentos, las guardias de la Prefectura o de Campo de Mayo. El sábado 20 de diciembre desapareció el doctor Néstor Martins, de la Gremial de Abogados Peronistas, junto a su cliente Nildo Centeno. Fue una conmoción política que hizo tambalear al ministro del Interior, Eduardo MacLowin. Nunca más serían hallados. Unos días después de conocidas las sentencias por el caso Aramburu, dos bombas estallaron en los domicilios de la familia Valmedina y del padre de Juan Carlos Falachi. El 28 de diciembre, uno de los prófugos de la justicia, Mario Firmenich, que vivía en una casa alquilada en La Lucila, recibió un tiro en un dedo. Montoneros se había propuesto reducir a un custodio la quinta presidencial de Olivos, robarle su ametralladora y tirar una molotov al centro de comunicaciones de la residencia, cuya antena sobresalía desde la calle. Durante algunos días, una militante recorrió la zona para hacer la inteligencia previa. Recomendó hacer la operación solo cuando estuviera un policía rubiecito en la garita de la esquina de la avenida Maipú y Malaber, porque siempre lo veía algo distraído. En cambio, advirtió el peligro que representó un vigilante moreno, que parecía más nervioso y despierto. La mañana que se decidieron actuar, la operación presentó dos fallas. La posta sanitaria, el auto al que debía reportarse en caso de sufrir heridas, había faltado a la cita, y el policía que estaba de guardia en la garita era el moreno. Era el cabo Inocencio Barrientos, de 42 años. La célula guerrillera evaluó los peligros y, como había dos mociones en pugna, se sometieron a una votación. Ganó la que proponía la acción inmediata. Un militante montonero se largó a caminar por la vereda de la residencia presidencial. Estaba vestido de cafetero y llevaba un bolso con dos termos, donde guardaba dos bombas Molotov. Sobre la misma vereda caminó a su encuentro. Camino a su encuentro venía Firmenich, con barba y quipá, simulando ser un rabino judío. El plan era distraer al vigilante con un café y luego reducirlo con la intervención de Firmenich. Pero en el momento preciso en que los guerrilleros se acercaban al policía, dos señoras cruzaron la calle para preguntarle una dirección. Al verse coreado de golpe, rodeado de golpe, por cuatro personas, el policía sospechó una trampa. Corrió a las mujeres de la línea de fuego y le apuntó al cafetero. Firmenich sacó su arma. El policía más rápido giró y le disparó, pegándole un tiro en la mano izquierda. El cafetero aprovechó para tirársele encima. Le bajó el ametrallador y le pegó un tiro. Cuando Firmenich iba a rematarlo, se le salió el cargador de 19 milímetros y la pistola no disparó. Las señoras gritaban. El cafetero le quitó el ametrallador al policía herido, lo valió y cuando iba a arrojar la Molotov a la antena, apareció un camión que transportaba caudales. Los custodios, sospechando que se trataba de un intento de asalto, empezaron a dispararles. El cafetero lanzó una bomba al centro de comunicación y otra al blindado. La segunda estalló cerca de una rueda del vehículo. En la confusión, los dos montoneros escaparon y lograron meterse en el Ford Falcon color crema de Sabino Navarro, que estaba en marcha a media cuadra y aceleró en dirección a la avenida Libertador. El cabo Barrientos murió acribillado por diez disparos. Después de los primeros contactos, Galimberti empezó a hacer uso de su relación con montoneros. Estaba convencido que un liderazgo necesitaba de la construcción cotidiana, pero que también se acrecentaba en la percepción que los otros tenían de su práctica política. Por eso el líder de Jaén siempre sugería más representación que la que tenía. Cuando montoneros hizo su aparición pública, él dejó entrever que debajo de su militancia existía algo más, un vínculo subterráneo y todavía difuso con la violencia política y en especial con la muerte de Aramburu. Entonces montoneros no tenía una cara visible ni podía tenerla. Su política era clandestina. Galimberti intentó aprovechar ese espacio. Empezó a sugerir que era un elemento de una trama que para todos desconocida y sobreactuaba el rol del misterioso. Era una realidad que él mismo inventaba. Pensaba que era esa la mejor manera de capitalizar la valorización positiva que produjo el crimen dentro del peronismo y ser protagonista de un escenario social cada vez más turbulento. El otro elemento de esa trama incierta era el general Perón. Galimberti se propuso conocerlo, como ya lo habían hecho muchos militantes dispersos de la juventud peronista, que escuchaban su discurso sobre la guerra revolucionaria en su territorio de Puerta de Hierro y luego le preguntaban si debían entrenarse en Cuba o en Argelia para poner en marcha la insurrección en la Argentina. Los dirigentes históricos del peronismo que mantuvieron una dudosa lealtad con el líder en el exilio conservaban la relación con Perón a través de cartas o lo visitaban en Madrid, incluso cuando dialogar con él era considerado una pérdida de tiempo. Ellos representaban una puerta de acceso para los que quisieran conocer al general. Galimberti buscó acercarse a Pedro Michelini a través del movimiento de afirmación peronista, que componían el general Miguel Iñiguez, el propio Michelini y Vigueira. Eran la cabecera de playa del empresario Jorge Antonio, el hombre que mejor acompañaba a Perón en su exilio madrileño. En la mirada de los peronistas históricos, Galimberti no era más que un joven dinámico y emotivo, un emergente entre miles de una nueva generación cada vez más dispuesta a romper la proscripción con fusiles y bombas incendiarias. No tuvieron inconvenientes en redactarle una carta de recomendación personal para Jorge Antonio. Un pasaje a Europa era algo inalcanzable para Galimberti. Muniz Barreto aceptó financiar su aventura con gusto y decidió presentarlo como un potencial interlocutor entre Perón y los sectores nacionalistas del gobierno de Levington. Para ello, una noche de primavera de 1970 convocó a su jefe político. Era el subsecretario de Asuntos Políticos Hugo Tawada. Había sido intendente de la ciudad de Córdoba. Llegó a su departamento en un Ford Farline negro junto a un joven asesor de la cartera, Leonidas Valger. Habían pasado las 12. Después de las presentaciones de rigor, Tawada sacó de su portafolio algo parecido a un ladrillo. Estaba cubierto por un marco de madera ilustrado. —¿Qué es esto? —le preguntó a Galimberti con tono enfático. Galimberti lo levantó con cuidado. —Un explosivo no es —dijo. —No —reafirmó Tawada. —A mí me parece un ladrillo. —Sí, es un ladrillo, pero es un ladrillo de la jabonería de Vieites. —Eso es lo que tenemos que reconstruir en la Argentina, la jabonería de Vieites. Raventos no le creyó a Muniz Barreto, le fuera a costear el viaje a Madrid. Sospechó que se lo pagaban los montoneros. Galimberti le juró que no. Me reuní dos o tres veces con ellos. Hacen reuniones con todo el mundo, se justificó. Se encontraron en el bar o bar para debatirlo. Raventos le advirtió los riesgos de continuar esos contactos. No le molestaba que viera a Perón. Jaén había lanzado su candidatura presidencial en caso de una posible apertura política y habían establecido un contacto. En el bar, Galimberti le insistió que viajaba sin una entrevista organizada. Solo llevó una carta para Jorge Antonio. Después le reconoció que llevaría una carta de montoneros para entregársela a Perón. Raventos se indignó. Vas a perder la representación pública. Te van a arrastrar a la clandestinidad. Te van a chupar, le dijo. A Galimberti el contacto con montoneros empezaba a entusiasmarlo, tanto como la cita con Perón. También quería aprovechar el viaje para reencontrarse con Maxime Molinex, con la que intimó en Buenos Aires, aprovechando una distracción de su novio, que estaba muy interesado en el plan turístico. Galimberti la llamaba a Londres desde la casa de Muniz Barreto, que contaba con uno de los pocos teléfonos de Buenos Aires con discado directo internacional. Pero la mejor ayuda de Muniz para concretar el viaje no fue ni el dinero ni el DDI, sino la gestión que hizo en la SIDE para conseguirle un pasaporte. Galimberti tenía un proceso abierto por la toma de filosofía y letras. Unas horas antes de que partiera su vuelo, por Llan, Chile, hacia Santiago de Chile desde Aeroparque, Galimberti fue con su valija al bar de Callao y Arroyo. Se sentó a esperar. Era el mismo bar que frecuentaba el vasco Mauriño, cuando militaban en derecho. Se acordó del día en que consiguieron una cita con un liceísta de la agrupación Juan José Valle del Ejército y le pidieron granadas para tirar al banco de Boston. A los pocos días recibieron granadas de entrenamiento, sin carcasa, que llenaron la vereda de humo. Maxime le había comentado que después de Londres tenía ganas de que pasaran el fin de año en París. En ese momento entró Pingur y Hobart. Le trajo una carta cerrada de montoneros para que se le entregara a Perón. Querían explicarle el sentido de una operación que habían realizado hacía apenas siete meses y Galimberti la llevó.